Para que sirve el orgullo Para que la hipocresía Si cuando llega la muerte Nada vamos a llevar Al cementerio una plaza A todo el mundo nos guía Aunque no quieran la muerte A todos nos va a llegar Por eso yo no me apelo A las cosas de la vida Odio bastante el orgullo Y soy sincero al hablar En el mundo todos somos Una basura esparcida Y al fin de una osa mental Todos quedamos igual Yo quiero cuando me muera Que no me lleven coronas Que me sepulten en tierra No me vayan a llorar Y que allá en el campo santo Siempre me dejen a solas Que nadie me lleve flores Ni me vaya a visitar Que luto por mi no guarden De una vez quiero el olvido Con el correr de los años Nadie me va a recordar Por eso cuando me mueran Por mi no lloren Les pido que con tristezas y llanto No voy a resucitar No voy a resucitar No voy a resucitar No voy a resucitar No voy a resucitar